Música 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 Jime Música Música ¿Cómo se dice? Patrocinados por Kinshaki Pache. Ay, perdón. ¿Es mía? ¿Es que ustedes también quieren? Yo comparto todo. ¡Hola! ¿Me van a pagar? A ver, ¿cuánto me van a dar? Uno, dos, tres. ¿Quién más quiere comprar? Dije que es, pero todavía no. No, ¿no? Lo voy a pagar con la madre. ¿Suscríbete al oficina? ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al oficina! He escuchado la cámara. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al oficina! ¡Suscríbete al oficina! ¡Suscríbete al oficina al oficina! para para Ana García y su familia en la cámara 20, 30 montes ¿Cuánto te costó? 45 dólares No hombre no Dios regalado Yo no puedo, bro Yo se pongo Ok, vamos a seguir con mi música y no quiero detenerme mucho, muchas gracias Hasta luego ¿De qué es? Soy yo El chapito No te creas Ponle, Lesslie, ponle Ok, más música Más música Bueno, sería esa Muevelo, Jimmy Que le muevas, Jimmy, dice Música Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo Que yo te voy Que yo te voy Yo te voy Y yo te quiero Te voy Que yo te puedo Por ti Sontido Muévete, yo sé Muévete, yo sé Es imposible Y contigo que todo acabe, yo y tus besos me arranco en el corazón. Y cuando me cuido, no estoy en la mente, se ha convertido aquí en el cuerpo. Cuatro caminos, hay en mi vida, por volver un cuarto seré el mejor. ¿Quién me viste en tu lugar, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida? ¡Vamos, Luis! ¡Ya venido! ¡Yeah! ¡Ya venido! ¡Ya venido! ¡Ya venido! ¡Ya venido! ¡Ay, Dios mío! No pensé que a mí me quería darle eso. A ver... A ver... Aguanta ya, bailara... ¡Gracias! 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 Chiquen, 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 chiquen. Aquí vamos a la picota. ¡Órale! Bajando palco la vida Vas recubriendo el mundo Tú eres desiludida Soy un alma sin sueño A mí no me va a empezar A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando lo quiero Y esto soy muy sincera Vámonos Subí como la gaviota Vuelas de puerto en puerto Yo sé que la vida es purga Al fin que también la dejo El día en que tú mueras No voy a llevar ganada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba No voy a llevar ganada ¡Suscríbete al canal!